Hola, soy Araceli Ardón y este es el Método Ardón de Escritura Creativa. Este video es complemento del video de la semana pasada en que les hablé de El Otro, el cuento de Jorge Luis Borges al cual le dimos lectura en su totalidad. Hoy vamos a hacer un análisis de ese cuento. Es una de las piezas literarias más reveladoras de la vida de este escritor argentino. Borges nació en Buenos Aires en 1899 y llegó con su familia a residir en Ginebra, Suiza, en 1914. Tenía 15 años y el cambio de ciudad, de país, de idioma, de cultura y atmósfera tuvo que estremecerlo de tal manera que abrió su mente de por sí inteligente y bien amueblada, como diría García Márquez. Era bilingüe en inglés desde niño y se volvió políglota en francés y en alemán, además del español, que por supuesto fue la lengua en la cual él escribió. Curiosamente, Borges murió en Ginebra, donde vivió los últimos años de su vida. A mí me llama mucho la atención que muchos de los cuentos de Borges se pueden analizar como si fueran el mecanismo de un reloj suizo. Tan perfectos son. Son juegos de espejos y hablan, como en el caso del cuento El Otro, de una conversación íntima. Los diálogos tienen las palabras exactas para que los dos interlocutores transmitan sus ideas sin desperdicio alguno. Comienza estableciendo el tiempo, el espacio y el narrador en primera persona que tiene el mismo nombre que el autor. No es el autor. Es un personaje que cuenta la historia, como hacen muchos escritores, pero asume su identidad porque nos está transmitiendo con este hecho la idea de que lo que nos va a contar es una confidencia. Es una historia personal. Es algo que puede reflejar su vida más cercana, más íntima, más del corazón. Al llevar su nombre, nos dice que el cuento es una especie de secreto personal o de vivencia, con la forma de una ficción, pero conservando la frescura de los comentarios entre amigos. Y arranca la historia. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón, para no volverse loco. Es de tal manera fuerte esta vivencia o esta historia o esta ficción que, por lo menos al personaje que cuenta en primera persona, le puso al borde de la cordura y la locura. Tiene varios motivos. Uno de ellos, el cuento, uno de ellos, el leitmotiv, el más fuerte, es el transcurrir del tiempo. Lo escribió Borges, aunque dice que fue en el 72, se publicó un poco después, es decir, cuando ya Borges era un hombre a mitad de la octava década de vida. La voz narrativa lo cuenta así. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Este cuento a mí me llega de manera muy profunda porque con mi marido vivimos en un edificio del Tecnológico de Massachusetts, mientras él estudiaba el posgrado, que es precisamente, creo yo, el edificio al cual se refiere Borges en este cuento. A lo largo del cuento, Borges, el personaje narrador en primera persona, vuelve a mencionar el río como metáfora de la vida. Es un río de aguas heladas, tanto en Boston, Charles, el río Charles, como en Ginebra, que es otro de los lugares donde se lleva a cabo la conversación simultáneamente. En Ginebra es el río Ródano. En su literatura, Borges tiene muchas narraciones en las que habla de los ciclos de la vida humana y también de manera especial en los juegos del tiempo y del espacio. Su contribución a la literatura de ficción contemporánea del siglo XXI tiene ecos en la dramaturgia contemporánea de todo el mundo, en particular en los guiones de películas y de series que hablan de viajes en el tiempo o de tiempos paralelos. El narrador es un hombre de más de 80 años y se enfrenta a un interlocutor que es él mismo, pero en su adolescencia. Borges no tuvo hijos, el hombre argentino, el autor, no tuvo hijos. Quienes tenemos hijos muchas veces volcamos en ellos, no solo el amor más profundo, nacido del más fuerte impulso biológico, sino que les compartimos nuestros secretos, nuestras convicciones y queremos que ellos, que llevan nuestro apellido, reciban nuestra trascendencia, sean el puente para que nosotros continuemos viviendo en el futuro. Y dice Borges, dice en este cuento, yo que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Borges, el personaje que narra, le comenta al joven detalles de la vida familiar que no podría saber una persona común que no estuviera dentro de la familia. Ambos conversan en español, a pesar de que el viejo está en Boston, donde da clases en inglés, y el joven está en Ginebra, donde habla en alemán. Y dice el cuento, de parte del viejo al joven. Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú, en Buenos Aires, pero padre murió hace unos 30 años. Murió del corazón. Lo acabó una hemiplegia. La mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja. En otro momento del cuento, el hombre mayor le comparte al joven una anécdota que tiene un trasfondo profundo, porque en realidad le está hablando de su propia actitud ante la muerte. El narrador sabe que sus días están contados y su ciclo vital se está terminando. En este cuento, el Borges mayor confiesa sus temores. Hace un balance de su vida y de sus enfermedades, pero con la resiliencia heredada de sus antepasados, no le da mucha importancia. Y dice así, Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas, de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedio caricaturesco del otro. A su ceguera, que fue uno de sus grandes dolores, le dedicó el poema Los Dones. Esta es su primera estrofa. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. En el cuento de El Otro, Borges habla así de su ceguera. Cuando alcances mi edad, habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano. Me encanta esta última frase, que puede ser el verso de uno de sus poemas. Los dos hombres dentro del cuento conversan como lo hacen padre e hijo. A ratos son dos seres distintos, a ratos uno solo. Así es el diálogo íntimo que todos tenemos. Y dice así. Nuestra situación era única y francamente no estábamos preparados. Hablamos fatalmente de letras. Temo no haber dicho otras cosas que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas. Yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. Les invito a leer la cuentística de Jorge Luis Borges porque no tiene una palabra de desperdicio. Es la sabiduría pura. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.